Hemos descrito todo lo relativo a las dimensiones del hormigón endurecido como un sólido. Ya hemos visto que cambia de dimensión cuando aumenta la temperatura y disminuye de dimensión cuando disminuye la temperatura. También esto ocurre cuando la humedad aumenta o la humedad disminuye. Hemos hablado de que cuando la humedad aumenta hay un ligero aumento de volumen que no se toma en cuenta para fines prácticos. Y también hemos dicho de que cuando la humedad se pierde o cuando el agua sale demasiado rápidamente del hormigón, entonces sí se producen esfuerzos internos muy grandes que en muchos casos dañan la estructura del hormigón. Ahora vamos a hablar de una segunda característica del hormigón endurecido y de todos los sólidos que es la forma. Todos los sólidos tienen una forma determinada. Tienen largo, ancho y espesor y de acuerdo a estas dimensiones en cada uno de sus puntos o secciones, entonces el sólido tiene una forma relativamente fija. Vamos a ver si realmente esta forma se mantiene permanentemente en el tiempo. Cuando hablábamos de los cambios dimensionales decíamos que, por ejemplo, una longitud L aumenta en un delta L cuando la temperatura aumenta en un delta T. Y simplemente nos referíamos a una dimensión L porque generalizábamos el mismo concepto para las direcciones X y Z, es decir, que los cambios serían volumétricos, en el entendido de que el delta T o cambio de temperatura también se produce en todas direcciones. Si analizamos a fondo esta suposición, nos daremos cuenta de que en la realidad no es posible, porque la única manera de que un sólido sea afectado por un cambio de temperatura del medio ambiente que le rodea sería si es que este sólido está flotando en el espacio, ¿no es cierto?, está flotando en el aire. Entonces, si está flotando, por ejemplo, en esta habitación y esta habitación aumenta de temperatura, entonces esa temperatura le va a afectar al sólido en todas direcciones y en todas sus caras y en todos los ejes, podríamos decir. Por lo tanto, hemos supuesto un aumento de volumen uniforme siempre que las dimensiones fueran las mismas. Podríamos referirnos, por ejemplo, para ser más específicos y más claros, a una esfera, una esfera sólida flotando en el aire. Si el aire aumenta de temperatura y eso afecta la temperatura del sólido, entonces la esfera va a aumentar de diámetro y lo va a hacer, como es una esfera, lo va a hacer de manera uniforme, ¿verdad? En cambio, si fuera un paralelepípedo, bueno, los cambios serían desiguales porque cada una de sus direcciones es distinta en longitud, por lo tanto también los cambios serían distintos, pero asumiríamos que los cambios son proporcionales y uniformes. Sin embargo, no es posible en la realidad que un sólido esté flotando en el espacio, por lo menos en la atmósfera terrestre, ¿verdad? Y en general los sólidos, si los asociamos con estructuras de hormigón, vamos a ver que están asentados en el suelo o asentados unos sobre otros, unas estructuras sobre otras. Por lo tanto, no existe eso de que el cambio de temperatura o el cambio de humedad sea uniforme y parejo en todo el perímetro, en toda la superficie, en todas las direcciones de los sólidos. Imaginemos un edificio, un edificio está asentado sobre el suelo y parte del edificio está enterrado en la tierra, sus fundaciones están bajo el nivel de la superficie del terreno, por lo tanto, fíjense, las condiciones son diferentes en cada caso. En el suelo puede haber humedad y una cierta temperatura, cuando salimos del suelo, esa temperatura cambia y también la orientación del edificio, si una de las caras está dando al sol, estará más caliente que las otras caras que están en la sombra. Lo mismo si es que el sol se va moviendo durante el día, van a cambiar las temperaturas de diferente manera en las diferentes caras y probablemente en cada cara también cambien de manera distinta. Por lo tanto, los cambios dimensionales generados por estos cambios de temperatura van a ser diversos y van a ser variables y diferentes en los distintos puntos. Puede que haya algunos puntos que tengan los mismos cambios dimensionales o los mismos cambios de temperatura o los mismos cambios de humedad que son los que los causan. Pero en general, si nos referimos no solamente a la temperatura, vamos a ver que los efectos en un sólido o en una estructura son distintos, aunque en el ambiente exista la misma temperatura, pero probablemente no existe el mismo efecto del sol, no existe el mismo efecto del viento que también va a refrescar las partes a donde le dé, no existe uniformidad en el efecto de las sombras, de repente hay una nube que está pasando que le va a afectar a una parte del edificio, etc. Entonces, fíjense que los cambios de temperatura son desiguales. En general, vamos a asumir que en las estructuras los cambios de temperatura son desiguales en distintas partes de su masa. Lo mismo podemos decir de la humedad, ¿verdad? Lo mismo podemos decir de la humedad. Las fundaciones están húmedas por su contacto con el suelo. Si llueve, hay humedad. Si no llueve, no hay humedad. Depende de la dirección de la lluvia. Vemos, por ejemplo, en los techos de las casas, que uno de los techos es más negro de color o verde oscuro y hasta le crecen plantas porque está permanentemente húmedo y el otro lado, en cambio, tiene una apariencia mejor porque le da el viento y elimina rápidamente la humedad. En resumen, todas las estructuras, entonces, tienen efectos diferentes, tanto de la temperatura como de la humedad que le rodea. Aparte de lo que ya hemos dicho en su momento, de que tanto la temperatura como la humedad cambian en función del tiempo. En resumen, los cambios dimensionales por efecto de los cambios de temperatura y por efecto de los cambios de humedad son diversos y son variables y no son constantes. Entonces, son cambios que si los aplicamos a un sólido cualquiera, por ejemplo, un edificio, y resulta que como conclusión acabamos de decir que son cambios desiguales, que no son uniformes en distintos lados, en distintos puntos, en distintas partes de la estructura, entonces significa eso que su forma no se mantiene. Cuando hace unos minutos hablaba de la esfera flotante, estábamos suponiendo que aumenta su volumen y por consiguiente su diámetro o disminuye, pero es un cambio uniforme. La esfera completa sigue siendo esfera. En cambio, un paralel epípedo, y hemos dicho que los cambios serían desiguales, en el ejemplo que usábamos, un paralel epípedo flotante, los cambios serían desiguales por las distintas dimensiones de sus lados, y en el caso de que además los cambios de temperatura y los cambios de humedad sean distintos en distintos puntos de un sólido que no sea una esfera, entonces los cambios son completamente desiguales. Eso significa que su forma no se mantiene. ¿Y qué le llamamos a los cambios de forma? Le llamamos deformación. Entonces los cambios de forma en los sólidos, y en este caso en el hormigón, son continuos, ¿verdad? Permanentemente las estructuras se están deformando, sufren deformaciones por los cambios de temperatura y los cambios de humedad. Y como acabamos de definir que estos cambios son desiguales, son diferentes, entonces le vamos a llamar cambios dimensionales diferenciales, o si no, por cambios diferenciales de temperatura, o por cambios diferenciales de humedad, o por cambios diferenciales de temperatura y humedad, que eso es lo que realmente ocurre. Entonces, conclusión, cuando estamos hablando de la forma de un sólido, y en este caso del sólido que es el hormigón endurecido, debemos referirnos a que esa forma va cambiando continuamente, permanentemente y de manera desigual, y son causados por los cambios desiguales de temperatura y humedad. A esto le llamamos, entonces, deformaciones por cambios dimensionales diferenciales. Hay también otros cambios de forma que ocurren en los sólidos por acción de solicitaciones externas. Por ejemplo, cuando un elemento de hormigón, imaginémonos una probeta en el laboratorio, cuando la aplastamos por efecto de fuerzas de compresión en ambas caras laterales, en el eje longitudinal, o sea, un elemento que lo comprimimos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Se deforma, se aplasta. No lo apreciamos visualmente, pero si mediríamos la altura con mucha precisión y veríamos qué es lo que va pasando a medida que aumenta la carga, veríamos que la probeta se va aplastando. Y lo contrario ocurre en los lados, en el perímetro de la probeta, que se va ensanchando, ¿no es cierto? Entonces, todo sólido que se aplasta, se disminuye su altura, si es que fueran las cargas verticales, que se comprime, disminuye la altura y aumenta su diámetro o sus lados, se ensancha, ¿no es cierto? Se aplasta, se deforma. Es una deformación por efecto de una solicitación externa que llamamos la compresión. Si hacemos lo contrario y en vez de comprimir un sólido, lo estiramos, ¿qué es lo que pasa? Se alarga, ¿verdad? Se estira, se alarga, se deforma, su longitud aumenta. ¿Y qué pasa con su diámetro? Si es que fuera circular, ¿qué pasa con su diámetro? Disminuye, ¿verdad? Entonces, su longitud aumenta y su espesor o su diámetro disminuye. Es una deformación, ya no se mantiene en la misma forma que tenía. ¿Y por efecto de qué? De una fuerza de tracción que le estira al sólido. También tenemos otro tipo de solicitaciones que son los esfuerzos de corte, por ejemplo, que tienden a separar una parte del sólido del resto del sólido, ¿verdad? Cuando tenemos una fuerza de corte, tiende a romper el sólido, de manera que una de las partes va en una dirección y la otra de las partes va en otra dirección. Antes de que logremos cortar, si es que nuestra intención es partirlo de verdad, ¿qué es lo que pasa con el sólido? Se deforma. Entonces, una de las partes va en una dirección, otra de las partes va en otra dirección, y ambas partes tienden a separarse. A eso le llamamos un esfuerzo de corte, que es una solicitación externa, que también deforma el sólido, ¿verdad?, haciendo que las dos partes que están siendo afectadas, en este caso por el plano de corte, se tiendan a separarse. Por lo tanto, cambian de plano, en su eje longitudinal es como si se partiera su eje longitudinal. Ahí tenemos otro ejemplo de deformación o cambio de forma de un sólido, en este caso nos imaginamos que el sólido es de hormigón, por acción de una solicitación externa, un esfuerzo de corte en este caso. También tenemos, por ejemplo, otro tipo de solicitación, que es la torsión, cuando tendemos a hacer girar una parte del sólido en desmedro de otra, ¿no es cierto?, entonces a eso le llamamos torsión, y la fuerza que genera eso deforma el sólido, haciéndole una especie, si exageramos, ¿no es cierto?, una especie de tirabuzón, ¿no es cierto?, como si tendiéramos a darle una forma helicoidal, el sólido tiende a deformarse de esa manera. Obviamente que todas estas deformaciones son mayores o menores dependiendo del tipo de sólido, ¿no es cierto?, hay sólidos más rígidos y hay sólidos que se deforman más fácilmente. Por ejemplo, cuando hablábamos de la tracción, bien nos podríamos imaginar un sólido, el elástico, el famoso elástico que usan las costureras para las ropas, donde lo podemos estirar a grandes dimensiones, ¿verdad?, lo podemos estirar y es un cambio dimensional tremendo por efecto de una fuerza de tracción cuando lo estiramos. Entonces hemos mencionado la tracción, la compresión, la torsión y el corte, como las solicitaciones externas básicas y conocidas. También hay otro tipo de solicitaciones, ¿no es cierto?, compuestas que generan compresión en una parte y tracción en otra, como por ejemplo la flexión, si ponemos una barra apoyada en sus extremos y le ponemos una carga en medio, ¿qué pasa con la barra? Se deforma, ¿verdad?, las fibras interiores, eso lo estudiamos mucho en ingeniería, las fibras interiores se alargan, se traccionan, y las fibras superiores se contraen, ¿verdad?, se achican. Entonces hay una deformación del sólido, es una deformación también causada, no estamos hablando ya de los cambios de temperatura, de los cambios de humedad, es una deformación por efecto de solicitaciones externas. En este caso, a esa deformación le llamamos flecha, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de una losa, cuando estamos hablando de una viga, que flexionada por cargas colocadas en su parte superior, entonces tiende a salirle una panza en la parte de abajo, una deformación, ¿verdad?, se tuerce la viga o la losa se deforma, le sale una deformación en la parte de abajo, ¿por qué?, porque la carga está actuando arriba, entonces la cara inferior se tracciona y la parte superior se contrae. ¿Qué es esto?, es una deformación, ya no es la viga original que estaba perfectamente alineada, ¿verdad?, ya no es la losa que estaba perfectamente plana, sino que tiene una deformación que está causada por una solicitación externa, en este caso una carga que la flexiona. Y así tenemos otras deformaciones y otras solicitaciones externas, por ejemplo, la flexocompresión también, ¿no?, cuando un elemento vertical, una columna, digamos, sufre una compresión, y debido a su esbeltez, debido a su sección bastante chica en relación a su longitud, entonces se deforma lateralmente, ¿verdad?, lo que llamamos el pandeo, entonces esa también es una deformación causada por la compresión en un cuerpo alargado, en un sólido alargado. ¿Qué es lo que le está causando eso? Una solicitación externa. Entonces, resumiendo, podemos decir que los sólidos, y en este caso el hormigón, se deforman permanentemente, ¿qué pasa con un edificio? Un edificio está soportando todo el tiempo de día y de noche, y 360 días, 365 días al año, está soportando su propio peso, ¿verdad? Entonces está deformado, de hecho, por sí mismo. Y además, supongamos que sea un módulo universitario, todos los días, cuando se pasaba clase, se entra la gente y se aumenta la deformación, sale la gente, aumenta la, disminuye la deformación. En un aula hay gente, se deforma más, en otra aula no hay gente, se deforma menos, en un aula hay mucha gente, se deforma más, que en otra aula que hay poca gente, y así todo el tiempo están cambiando de forma los sólidos, en este caso las estructuras de hormigón, no solamente por los cambios permanentes de temperatura, y los cambios permanentes de humedad, de humedad que ocurren en su entorno y que afectan al sólido, porque no es el entorno el que se deforma, sino es el sólido por efecto de estos cambios, y también las deformaciones que ocurren o los cambios que ocurren en la forma del elemento por efecto de las acciones de cargas externas, de solicitaciones, lo que genera esfuerzos y deformaciones en el sólido. Entonces eso podríamos decir en cuanto a la forma de los sólidos, y vamos a estudiar un poco cómo ocurren estas deformaciones por causa de las solicitaciones. Acá tenemos un gráfico muy ilustrativo, que nos muestra que cuando la carga es cero, acá tenemos las cargas, y acá tenemos las deformaciones, están expresadas por una presión, o sea, newton sobre metro cuadrado, en relación a una deformación unitaria que se llama, que sería en este caso epsilon, pero vamos a decir que son cargas versus deformaciones. Podemos apreciar que cuando la carga es cero, la deformación es cero. Cuando la carga aumenta, la deformación empieza a generarse, aumenta la carga, aumenta la deformación, y a medida que aumenta la carga, la deformación sigue creciendo. El ángulo de inclinación de esta recta, porque esta recta nos indica que las deformaciones son proporcionales a las cargas que actúan sobre el sólido, lo cual es cierto, ¿no es cierto? Si estiramos un elástico poco, se alargará poco, si estiramos mucho, se alargará mucho. O sea, las deformaciones son proporcionales a las cargas que se aplican, pero el ángulo de esta recta, que indica esa proporcionalidad, depende del material, ¿verdad? Habrá materiales que con mucha carga se deforman poco, como el ejemplo este de esta figura, y puede ser también que esta línea de proporcionalidad tenga un ángulo pequeño, por ejemplo, así como yo lo estoy indicando. ¿Qué significa eso? Que con poca carga se deforma mucho. El elástico, por ejemplo, ¿no? En el caso del hormigón, el hormigón es un material bastante rígido, entonces, ¿qué significa rígido? Lo contrario de elástico, es poco elástico, pero sin embargo es elástico, llega a deformarse, poco, pero se deforma. Si aumentamos mucho su deformación, se va a romper, y eso lo podemos apreciar en este gráfico. Hay un momento, hay un límite de proporcionalidad, hay un momento en que ya la deformación no es proporcional, sino que el material empieza como a deformarse, aunque no aumentemos la carga, aunque no aumentemos aquí, aquí la carga va creciendo, pero ya la deformación no es proporcional, la deformación se va echando hacia aumentar, hacia aumentar, y en algún momento el material se rompe, se deforma de una manera tal que finalmente se rompe, adquiere una deformación permanente, y aquí llega la fractura. Este gráfico está un poco exagerado en cuanto a la extensión que ocurre en esta deformación, en general se pasa el límite elástico o límite de proporcionalidad que se llama límite elástico, y inmediatamente el material fluye, es una especie de fluido, el material se empieza a deformar aún sin aumentar la carga, pero esta es una predicción de la rotura, o sea que eso ocurre inmediatamente antes de que el material se rompa, se fracture, ¿por qué? porque los esfuerzos ya no pueden ser soportados por el material. Entonces, obviamente, estas, perdón, estas deformaciones, antes de lo obvio que estaba por decir, estas deformaciones, a esta zona de deformaciones donde se muestra proporcionalidad se le llama zona elástica, ¿sí? Zona elástica, la zona elástica del gráfico de carga versus deformación es esta, donde la línea que las representa es una recta, porque hay proporcionalidad, se llama zona elástica, ¿por qué? Porque si, así como cuando aumentamos la carga, aumenta la deformación, también ocurre que si quitamos la carga, la deformación disminuye, por lo tanto, si quitamos totalmente la carga, la deformación vuelve a cero. ¿Qué significa que vuelve a cero? Que es una deformación reversible, es decir, que puede volver a su origen. Cuando pasamos el límite elástico, entramos en una zona que se llama zona plástica, a partir de este punto, toda esta zona de la derecha, a partir de esta segunda flecha, o tercera, primera, segunda, tercera, entramos en una zona de deformación que se llama zona plástica, y esta deformación se llama plástica, ¿cuál es la característica de la zona plástica? Que aunque quitemos la carga, ya no vuelve a cero, ¿sí? Ya quiere decir que se va a romper, es una deformación permanente, ya no vuelve a su posición original, hasta que se rompe. Entonces, hay una zona elástica, una zona plástica, la característica de la deformación elástica es que es reversible, la característica de la deformación plástica es que es irreversible y es un preludio previo a la fractura. Entonces, es muy importante conocer esto, ¿por qué es importante, jóvenes? Porque las estructuras que construimos de hormigón, en este caso, tienen mucho que ver con esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si una estructura se rompe? Quiere decir que ha sobrepasado todos los límites previstos. Por lo tanto, el ingeniero tiene que tomar justamente esa prudencia, esa previsión, de que las deformaciones no sobrepasen el límite de elasticidad. Entonces, obviamente que tampoco podemos darle cargas acá porque estamos desperdiciando gran parte del material. Lo ideal es aproximarse lo más posible al límite de elasticidad, asegurándonos de que no lo sobrepase. Esa sería la zona de trabajo normal, digamos, del diseño estructural, tratando de que nos mantengamos en la zona elástica. Obviamente, a mayor ambición, más proximidad al límite elástico, ¿no? Y tendremos que tomar todas las precauciones como para que no nos sobrepasemos en esto. Sin embargo, a pesar de esto, hay estructuras que se diseñan a límites mayores. Es decir, hay estructuras que se diseñan inclusive pasándose del límite elástico. ¿Qué significa eso? Que se van a romper. Hay diseño estructural que en ciertas casas muy especiales, cuando las cargas son demasiado grandes o cuando no existe mucho cuidado en que pueda sufrir una pequeña fractura, entonces se llama diseño a la rotura y se puede diseñar estas estructuras inclusive estimando el espesor. Se sabe que se van a romper y se prevé que se van a romper, pero se coloca armadura de acero estamos hablando del hormigón, ¿no? Entonces se coloca armadura de acero para que en el momento que el hormigón falle y se rompa, el acero absorba esos esfuerzos adicionales que no ha podido soportar el hormigón. Por lo tanto, el hormigón se diseña a una deformación plástica, ocurre la deformación plástica, ocurre la fisuración, pero no se parte la estructura, no llega a romperse, tiene un límite y ese límite está previsto en el cálculo, inclusive hay cálculo a la rotura 1, cálculo a la rotura 2, donde en la rotura 1 se puede prever el espesor de la fisura, se puede pronosticar hasta el espesor máximo de la fisura, de un milímetro y hasta de dos milímetros en el cálculo a la rotura 2. Entonces, fíjense, son las ambiciones del cálculo estructural cuando nos pasamos del límite elástico y generamos inclusive fisuramiento o rotura prevista, quiero decir a propósito. Obviamente son excepciones, no hay necesidad de meterse en ellas cuando no es prudente ni hay una razón lo suficientemente fuerte. Finalmente, mencionar que los sólidos, si bien son elásticos y tienen esa cualidad de revertir su deformación cuando se retira la carga, también hay un elemento curioso en su comportamiento que cuando una carga dura mucho tiempo, parecería que el sólido va perdiendo su cualidad elástica, va disminuyendo su cualidad elástica. O sea, si en una carga instantánea, digamos la de la figura, lo ponemos aquí, la carga, y retiramos la carga, el cuerpo vuelve a cero. Si la ponemos esta carga y la dejamos cinco años, probablemente la deformación cuando retiramos la carga ya no vuelve a cero, sino que se mantiene en un valor determinado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el sólido va perdiendo elasticidad con el tiempo cuando las cargas son permanentes. Se le llama deformación por cargas permanentes. Se tiene un nombre específico en el diseño estructural y se llama deformación por fluencia. ¿Qué es la fluencia? Entonces, es una deformación por efecto de cargas permanentes. Cuando hablamos de cargas permanentes, hablamos de años, ¿no? De una duración de años. ¿Cuál es una carga permanente? Por ejemplo, la carga permanente es la carga muerta, o sea, el peso propio de las estructuras, pero normalmente generan una deformación pequeñas, ¿no? Porque las estructuras están calculadas para soportar cargas mucho mayores que su peso propio. Sin embargo, un ejemplo clásico son las galerías en Santa Cruz de las casitas antiguas, ¿no es cierto? Las taperitas que en la ciudad hay todavía algunas y en las provincias se ven más donde sobre los horcones están apoyadas las vigas y se nota una deformación tremenda y hay gente que se cruza a la acera del frente porque tiene miedo que se caiga. ¿Qué son esas deformaciones? Son deformaciones causadas por el tiempo, o sea, deformaciones por fluencia. La madera nunca la pusieron así de torcida, ¿no? Pero con el tiempo perdió su cualidad. Si es que desmontamos la casa para demolerla porque vamos a hacer una nueva construcción ahí y sacamos el techo y sacamos esas vigas, no van a ser vigas rectas. Probablemente recuperen algo de su forma original, pero no van a recuperar su forma total. A eso se le llama entonces deformación a largo plazo, deformación por fluencia, ¿sí? Y luego el siguiente tema es la resistencia del hormigón que es otra de sus cualidades cuando está en el estado endurecido. La resistencia es un concepto bastante particular y yo voy a permitirme dejar esta pequeña parte que está en este tema que es apenas una introducción. Me voy a permitir dejarla para hacer un enfoque global porque hay otros tipos de resistencia. Este es uno de los tipos y la descripción se va a prolongar para el siguiente tema y prefiero hacer una explicación global. simplemente referirme a que la resistencia es la oposición que presenta todo material sólido a ser deformado, a ser roto, a ser afectado por cualquier factor externo que tienda a hacerle daño, que tienda a modificar su estructura, a modificar su masa. Cuando hablamos de eso no solamente estamos hablando de las cargas que como ya hemos visto tienden a deformar el sólido e inclusive hasta romperlo dependiendo de su magnitud. Si no estamos hablando de todos los factores, estamos hablando del fuego, estamos hablando del tiempo, de la durabilidad en el tiempo en el que pueden estar expuestos a muchísimos factores, humedad, etc. Entonces, la capacidad del material para soportar cualquier factor que tienda a destruirlo, a dañarlo, a eso se le llama resistencia. Es un concepto, la resistencia es un concepto integral, está muy relacionado con la calidad, como estamos hablando de un hormigón endurecido, de una estructura que va a soportar cargas y va a soportar el paso del tiempo, estructuras que pueden durar, que deberían durar algunas 100 años o hasta más, estamos hablando de todos los factores que pueden afectarle durante todo ese tiempo. O sea que no hay que identificar la resistencia solamente como un factor de capacidad de soportar cargas, hay que identificarla como un factor representativo de la calidad, la resistencia es un factor representativo, un indicador de la calidad del hormigón endurecido y se refiere a todos los factores que pueden afectar su integridad, la integridad del material, a eso se refiere la resistencia. Estamos acostumbrados a medir la resistencia en las proletas que rompemos y eso nos hace pensar de que solamente debemos preocuparnos de eso, sin embargo, las estructuras jóvenes tienen que durar en el tiempo y a eso se le llama durabilidad, ¿qué es la durabilidad? Es la resistencia al paso del tiempo y ¿qué es el paso del tiempo? Es la sumatoria de todos los factores que durante un periodo determinado pueden afectar la integridad del material. Entonces, eso es la resistencia, existen varios conceptos sobre la resistencia, esta resistencia de diseño que es el primer concepto lo vamos a integrar con el siguiente tema.